Entonces entra el afro con el estilo más constante, fíjate como lo hace, demuestro que soy más grande Fíjate como en el culo yo te pongo el corcho, la diferencia entre nosotros dos es que vos sos mocho y yo un principiante Entonces te digo, de nuevo tengo el estilo que lo revelo, y así te des cuartizo, tu rodilla contra el piso Y de nuevo así me relajo, y te digo tu mirada para abajo, porque sabes que ganarme te puesta trabajo Y entonces, alza las manos para arriba, implorando tu nueva vida, ay no Si me trapo te la clavo, de nuevo te digo, tengo el estilo y a vos ya te agarro de esclavo No sé qué flasharla, entonces te digo, tengo el estilo y la pala me sobra Vos sabes que yo manejo la maniobra, de nuevo es que te digo, tengo el veneno, te mato a plena como cobra Entonces te digo, fíjate Bien, 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 bien Bien, matale Quieren que te maten, entonces acá confriste lo hago muy fácil Porque si que sos esclavo y vos sos el dueño que no tienes ni cinco centavos en el banco fácil Porque acá sabes que no tienes nada, porque sos tan pobre que en tu rancha te dan una patada Porque decís, ah, vamos a fumar, decís, ah, vamos a hacer eso y nunca pagás Entonces sabes que para el freestyle no das más Entonces decís que esos principiante están los ciertos Porque sabes que con esto yo hago un concierto Porque a vos te puedo matar tan fácilmente que a vos en tu mente no va a haber progreso No sacas, en tu mente no hay nada Estás tan en blanco o tan negro, eso está claro Porque acá sabes que eso es muy bueno Porque acá sabes que llega la gente y a vos no te da mucho Bien, empezamos a tirar freestyle porque acá sabes que esto combina Entonces acá sabes que mis rimas vos siempre te arreglanino Porque sabes que acá siempre te aumentan Porque con mis rimas vos tu cerebro es un excremento que nunca está suelto Porque sabes que acá estoy medio trabado pero igual acá vos siempre sos excremento Porque acá sabes que no le pegas al compás Porque sabes que cuando improvisas vos siempre te das para atrás Porque sos un cagón, también sos medio maricón Entonces sabes que sos más maricón porque te gusta mirar el choto Entonces acá en esta improvisación vos sos puto Porque acá en esta flasheaste vos Mirás el piso Tiempo Ey, 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 ey Aguanta Entonces largo el estilo de mi hermano Lo largo más veloz Fíjate como yo lo hago tranquilo Yo te digo que lo largo más es otro Este dice de la mierda Esa gilada no concuerda Que la mierda acaso es vos Entonces te digo yo largo el estilo Me asimilo tranquilo Mi amigo es mi estilo y por eso mutilo Fíjate como es que lo hago Le pego al tres cuartos de impacto En el momento vos solo Entregando la cola en el cuarto Fíjate como es que lo hago Me cago en vos El acote que no explota nada Entonces te digo que Lo tuyo es papada Fíjate que la cara te revoque Una mejoración para tu cuerpo Te siga Te dejo muerto con un choque Muy brutal Fíjate como tranquilo Yo le pego y es fatal Lo que me sale es mi amigo Tranquilo Yo acá soy el animal De la mutación Te digo que yo sufro Y entiendo Aplausos, hija Aplausos Tiene la vuelta de 3, 2, 1 Pasa, Asbro